Toma 4,380,220 ¿Dientes de machete? ¿Somos dientes de machete? Sí, güey, ¿dientes de machete? Tocamos bien marica Güey, no me estés huevos, güey Dientes de machete, güey Dientes de machete y tocamos Algo que debes saber Oh, monie, ¿s� qué? Dientes de machete? D elites de machete Dientes de machete D Twice, The Romans Canx artistic Es que yo me devuelvo mejor desde que estás aquí, hacia que salga el sol y el sombrero. Había una ocasión que había deseado escribir, pero es una buena ocasión para decir que la montaña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!